Voy a escuchar tu voz en esta mañana, oh aleluya, 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 aleluya Si Señor gracias, gracias por tu presencia en medio nuestro Señor Levanta tu voz, alma mía Alma mía bendice, bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca, alma mía Cántame, hoy te adoramos Rey Alma mía bendice, bendice al Señor Su nombre santo es Bendice, bendice alma mía Como nunca, alma mía Cántale, hoy te adoramos Rey Bendice alma mía Bendice, bendice al Señor Su nombre santo es Sí Señor Como nunca, alma mía Cántale, hoy te adoramos Rey Y decimos que desde que sale el sol, le damos gracias Sale el sol un nuevo día Es tiempo de adorarte Es tiempo de adorarte Es tiempo de adorarte otra vez No importa No importa el pasado Por lo que esté por delante Quiero cantarte Quiero cantarte hasta que salga el sol Alma mía bendice, bendice, bendice Alma mía bendice, bendice al Señor Su nombre santo es Rey Como nunca, alma mía Como nunca, alma mía Cántale, hoy te adoramos Rey Él es lento para airarse y grande en amor Declarémoslo Lento para airarse y grande en amor Tu nombre es grande Señor Tu nombre es grande y tierno es tu ser Por lo que eres y por lo que harás Diez mil razones para alabar Son más de cien millones de razones Aleluya, alma mía Alma mía bendice, bendice al Señor Su nombre santo es Rey Como nunca, alma mía Cántale, hoy te adoramos Rey Y aun cuando no tengamos más fuerzas Decimos Cuando venga el día que mis fuerzas van Y llegue el día de partir de aquí Mi alma te adorará sin fin Por diez mil años y en la eternidad Alma mía bendice, bendice al Señor Dígame su alma Su nombre santo es Rey Bendice al Señor Bendice al Señor Su nombre santo es Rey El nombre santo es Rey Cuentan del mar Él es Dios santo, santo Lántate hoy te adoramos Rey Hoy te adoramos Rey hoy te adoramos Aleluya, Aleluya, Aleluya así nos invita el Señor a entrar por sus puertas con alabanza, con gozo y con decisión alabarle a Él por los siglos de los siglos vamos a ver, si usted quiere pasar al frente desde el principio por favor, no se cohiba vamos a adorar al Señor con nuestras palmas con nuestros pies, con nuestras manos, con nuestras voces y así como decía el Pastor Samuel nuevas fuerzas tendremos aquellos que esperamos en el Señor ¡Yes! ¡Levanta tu voz! ¡Yes! ¡Una vez más! ¡Esperaremos en Dios! ¡Esperaremos! ¡Bien! Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios esperaremos en Dios esperaremos ¡Bien, salón! ¡L�� Cross перемén! ¡Quieres! Nuestro fuerte libertador Ele es el infinito Dios ¡El infinito Dios! Tú no desmayas, nunca fallas Aleluya, declaramos que tú eres el infinito Dios Y nunca desmayas, dile Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios Esperaremos en Dios, esperaremos Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios Esperaremos en Dios, esperaremos Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios Esperaremos en Dios, esperaremos en Dios Reinará por siempre Nuestro fuerte nivel Él es el infinito Dios El infinito Dios Tú no desmayas, nunca fallas Defensor de los débiles Nuestro Consolador Nos levantaste Alas de aguilar Alas de aguilar Gracias Señor porque tú nos das nuevas fuerzas Y tú reinarás por siempre Dios reinará por siempre Nuestro fuerte libertador Dios reinará por siempre Nuestro fuerte libertador Él es el infinito Dios Él es el infinito Dios Tú no desmayas, nunca fallas Defensor de los débiles Él es mi defensor Él es mi defensor y Él es tu defensor Nuestro Consolador Aleluya Nos levantaste Alas de aguilar Él es mi defensor Él es el infinito Dios El infinito Dios Tú no desmayas, nunca fallas Tú no desmayas, nunca fallas Defensor de los débiles Nuestro Consolador Nos levantaste Nos levantaste Alas de aguilar Aleluya 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 El Señor nunca ha perdido una batalla Dice sin palabras Y por qué va a perder la tuya Aleluya Adórale Gracias Señor Gracias Padre Su palabra dice Que todo lo que respire Alabe al Señor Y ese es el tema De nuestra adoración En esta mañana Que a pesar de cualquier cosa Podamos alabarle a Él Con convicción y con fe Sí, levántale un aplauso ¿Por qué no? Saben que antes de Perdón Ayer estábamos en un evento En el seminario Gordon Conwell Un lugar precioso Y en un momento salimos Tres de los muchachos A sacar unos instrumentos Y uno de los muchachos Sale y dice Wow, esto es tan lindo Tan precioso Parece como de película Esa parte por Hamilton, Massachusetts Es increíble Y estamos escuchando Los pajaritos Cantar De una forma Espiritual Yo diría Una cosa increíble Y dice Diego El esposo de Mirla Dice Orlando Pero eso no es real Eso es una grabación Que hay Y estamos buscando Las bocinitas Por donde están saliendo Los pajaritos Y hasta que no vimos Los pajaritos volar Nos dimos cuenta Que ese cantar Hermoso Era de pajaritos Que habían sido creados Por el Señor Aleluya Y por eso declaramos Que en el canto De los pajaritos Declaramos Que la creación Es del Señor Y que todo lo que respire Alabe a él Amén Aleluya Vamos Sí Señor Desde los pajaritos Hasta nosotros Los seres humanos Y alabamos Y alabamos Y alabamos Señor Aleluya Música Alabele Alabele En el santuario Alabele En los cielos Alabe A él Alabe ¿Por qué lo alabamos? Alábele por su poder, alábele su santo nombre, alábele, tu gole alábele. Desde que nace el sol, alabanza al sal, desde oriente proclamado y de norte a sur. Todo lo que respira, alabe a Dios por siempre, y que todo mi ser, alabe a Dios por siempre. Alábele por su poder, alábele su santo nombre, alábele. Alábele por su poder, alábele, tu gole alábele. Desde que nace el sol, alabanza al sal, desde oriente proclamado y de norte a sur. Todo lo que respira, alabe a Dios por siempre, y que todo mi ser, alabe a Dios. Todo lo que respira, alabe a Dios por siempre, y que todo mi ser, alabe a Dios. Alábe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. Decláralo. Alábe a Dios, alábe a Dios. Una vez más. Alábe a Dios. Sí, Señor, te damos gloria, honra y alabanza a ti, Señor, que eres el creador del cielo, la tierra y lo que hay debajo de ella. Decimos. Y que todo mi ser alabe a Dios, todo lo que respira alabe a Dios por siempre, y que todo mi ser alabe a Dios, todo lo que respira alabe a Dios por siempre. Y que todo mi ser alabe a Dios, todo lo que respira alabe a Dios por siempre. Y que todo mi ser alabe a Dios. Oh, sí, Señor. Gracias, Padre, porque te alabamos, Señor, con todo lo que somos y todo lo que tenemos, Padre, aunque sea poquito, pero delante de ti los ponemos, Señor. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús. Nos postramos delante de ti, Señor, en este día, Padre. Y rendimos nuestro ser. Ayúdanos a conocerte más, Señor. A que tú te hagas completamente dueño, Señor, de nosotros, de nuestro ser, de nuestra alma. Gracias, Señor. Dice la palabra, cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios. Y la gloria del Señor llenó el templo. Aleluya, sí, Señor. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Aleluya. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo, Él es bueno. Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Levanta tu voz y alaba al Señor con tus propias palabras. Señor Dios, yo me postro a tus pies. Oh, Señor. Oh, Señor, yo me entrego a ti. Anhelo conocerte, Señor. Confesar. 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 Santo es el Dios de gloria. Alzo mi voz y canto a ti, mi re. Señor Dios, yo me postro a tus pies. Oh, Señor, yo me postro a tus pies. Oh, Señor, yo me entrego a ti. Anelo con ojo. Señor Dios, Señor. O, Señor, yo me presto. Señor, yo me pregunto a ti. Dios, Señor, yo me pregunto a tus pies. Y canto a ti, mi rey Digno, solo tú eres digno Alzo mi voz Y canto a ti, mi rey Aleluya Oh si Señor, tú eres santo, 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 santo Merecedor de honra, gloria y alabanza Señor Recibelas, recibelas Y decimos con nuestras voces en alto Si Señor Y alzando nuestras voces Venimos a cantar No hay nadie como tú No hay nadie como tú Y alzando nuestras voces Venimos a cantar No hay nadie como tú No hay nadie como tú Y alzando nuestras voces Venimos a cantar No hay nadie como tú No hay nadie como tú Y alzando nuestras voces Venimos a cantar No hay nadie como tú No hay nadie como tú Y declaramos que tú eres santo, santo Señor Santo es el Dios de gloria Alzo mi voz Y canto a ti Mi rey Digno Solo tú eres digno Alzo mi voz Y canto a ti Y canto a ti Mi rey Mi rey Y la gloria del Señor Llena este lugar Llena este lugar Y la gloria del Señor Llena este lugar Y la gloria del Señor Y la gloria del Señor Llena este lugar Y la gloria del Señor Llena este lugar Llena este lugar Y la gloria del Señor Llena este lugar Y la gloria del Señor Llena este lugar Llena este lugar Desciende, desciende Desciende, desciende Desciende santo Espíritu Y la gloria del Señor Llena este lugar Llena Y la gloria del Señor Llena este lugar Llena este lugar Santo, santo Aleluya Te adoramos Señor Siga adorando al Señor Vamos a cantar un coro más Pero quiero invitarles Como estamos declarando aquí La gloria del Señor Llena este lugar Vamos a interceder por eso Pasen aquí al frente Y vamos a llenar este lugar Precisamente de ese clamor De parte de un pueblo Que cree Que cuando levantamos nuestra voz Al Señor Él obedece A nuestro llamado Y viene y desciende Así que vamos a incluir El tiempo de intercesión Ahora Con el tiempo también De adoración Pasen por acá Continuemos El Señor tiene Bellas cosas Para nosotros Si tú tienes una necesidad Que quieres presentar Ante el Señor Este es el momento De hacerlo O si quieres venir Simplemente y ofrecer Tu adoración Libre y personal Al Señor Aquí estamos El lugar está abierto Para que el pueblo de Dios Diga Señor Queremos que tu gloria Invada a la ciudad de Boston Queremos que tu gloria Y tus propósitos Sean manifiestos En nuestra región Queremos que tu voluntad Sea hecha en la tierra Como en el cielo Vamos a clamar Porque la gloria Y la voluntad del Señor Se cumplan En nuestra ciudad En nuestra región En nuestra nación En toda la tierra Que se oigan esas voces Levantándose delante El Señor Padre Declaramos Venga a tu reino Y hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Te adoramos Señor Te bendecimos Y traemos nuestras necesidades A ti Señor Y estamos En clamor Queriendo ver tu gloria Señor Manifestada En nuestra vida Y en nuestro tiempo Vamos a adorar al Señor Con un cántico más Y los sugiere Se van a preparar también Para luego Traer nuestras ofrendas Delante del Señor Amén Siga adorando al Señor No haya Que no haya detenimiento Vamos a ver Próximo coro Prepárenlo ya de una vez Y vamos a entrar Vamos a continuar Que no se corte Esa unción del Señor Que está fluyendo en nosotros Gracias Señor Tú eres santo Tú eres santo Tú eres digno Señor Muros rodeando esto Pensé que cariño Pero nunca me has fallado Dios Nunca Señor La espera terminará Sé que has vencido ya Nunca me has fallado Dios Dígaselo al Señor Señor En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre ha sido fiel Siempre ha sido fiel ¿Cuántos lo saben? Gracias Señor ¿Cuántos lo creen? Decimos todos juntos A una sola voz La noche acabará Yo lo sé Señor Tu palabra se cumplirá Gracias Jesús Gracias Jesús Mi corazón Te alabará Siempre Señor Cristo mi Salvador Cúbreme 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 con tu amor Mi corazón Mi corazón Te alabará Mi corazón Te alabará Siempre Y como le decimos a Él En ti confiaré Tu promesa Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre ha sido fiel Padre Padre tú nunca cambias Tú eres el mismo Ayer, hoy Y por los siglos De los siglos Y aquí hay un pueblo Señor Que tú has rescatado Que tú has redimido Que tú has alcanzado Señor Que tú quieres un pacto con nosotros Señor Y sabemos Padre Que aunque la promesa tardare Padre Con todo esto Tú la cumplirás Señor No en nuestras fuerzas Sino en tu poder Señor Decimos así Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Díselo Señor Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez 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 Tú eres fiel Eres fiel Solo tú eres fiel En ti confiaré Tus promesas siguen pie Tú eres fiel ¿Y cómo andaremos? Confiado andaré En tus manos estaré Eres fiel Díselo una vez más En ti confiaré Tus promesas siguen pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel Siempre Señor Inquebrantable En esta tarde toma un momento para hacer recordatorio que el Señor ha dicho Siempre te sostendré Siempre te sostentaré con la diestra de mi justicia No te dejaré No te desampararé Seré fiel Soy fiel A mis promesas Te adoramos Señor Te exaltamos Padre Te bendecimos Sigue adorando al Señor allí Sigue declarando su promesa Aleluya Aleluya Te adoramos Te bendecimos Señor Te exaltamos Dios Porque tú eres bueno Y para siempre ha sido y será tu misericordia Señor Dice la palabra el Señor que el da fuerza al cansado Y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna Los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas Aleluya Di ahí delante del Señor recibo nuevas fuerzas esta tarde Recibo nuevas fuerzas Corro y no me canso Camino y no me fatigo Lucho y soy victoriosa Pido consejo y lo recibo de ti Tú eres mi sanador Tú eres mi libertador Tú eres el que levanta mi cabeza Paso por el fuego Y no ardo Una vez más Paso por el fuego Y no ardo Y las aguas No me ahogan Todo lo puedo En Cristo Que es mi fortaleza Aleluya Pueblo de Dios recibe Una impartición fresca del Espíritu Santo esta tarde Recibe gracia para el camino Recibe fuerzas para todas las transacciones Y todas las inversiones Y todas las inversiones que tú tienes que hacer Mientras sirves al Señor Y recibe esa medicina que viene de lo alto Que sana tus heridas Que sana tus heridas y tus dolencias Que te rescata del hoyo tu vida Que te corona de favores y misericordias Que sacia de bien tu boca De modo que te rejuveneces Como el águila Como el águila Como el águila Oh Padre Mi corazón se renueva Mi corazón se renueva Mis órganos digestivos se renuevan Aleluya Mis músculos Mis huesos Mis tendones Los tuétanos mismos de mis huesos se renuevan Todos los químicos Y los minerales Y los metales que necesito Para mi salud En perfecto orden Mis hormonas Toda secreción en mi cuerpo Se normaliza En el nombre de Jesús Declaramos que el Señor Trae sanidad Y que el Señor deshace Todo crecimiento anormal En tu cuerpo Toda obstrucción En tus canales Digestivos y circulatorios Tus venas Tus arterias En el nombre de Jesús Tu espina dorsal Se rectifica En el nombre de Cristo Jesús Aleluya Toda vértebra Vértebra Desalineada El Señor la alinea En el nombre de Jesús En esta tarde Declaramos sanidad Sobre tu vida Cualquier órgano Que esté Decaído O degenerado O debilitado En el nombre de Jesús Declaramos la vitalidad Del Señor Que entra Y sana Sana Toda dolencia Padre Tu palabra es bien clara Tu sanas Todas nuestras dolencias Sean físicas Sean emocionales Sean espirituales Y aun las dolencias De nuestra familia Nuestros hijos Declaramos salud Sobre nuestros hijos Padre Sanidad De toda la porquería Que el mundo quiere Tirar en sus mentes Y declaramos A nuestros hijos Protegidos De toda contaminación Y te damos gracias En el nombre de Jesús Y el pueblo de Dios Dice Amén Recibelo En el nombre del Señor Regresa a tu asiento Sabiendo que el Señor Ha escuchado tu oración Él es tu suplidor Él es tu proveedor Él es tu sanador Te damos gracias Padre Te alabamos Te bendecimos Señor Señor